Ya tenemos a nuestro invitado. A Gustavo Roberano. Vamos a dar la bienvenida a Gustavo Roberano. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El Flaco, Giancarlo, te saluda. Estamos junto al buen Vicente Cisneros. Un abrazo enorme. ¿Cómo te va, Giancarlo? Buen día. Bueno, un abrazo también para Vicente y bueno, para todos los oyentes. Gustavo, has disputado una buena cantidad de clásicos, te pregunto. Es una semana especial para el que juega clásicos, ¿no? ¿Cómo? Perdón, perdón. Sí, justo en un interés par en Clay. No, te decía, es una semana especial la que se vive cuando se tiene que jugar un clásico, ¿no? Sí, bueno, yo creo que una de las etapas más lindas de jugar un clásico es los momentos previos, ¿no? Porque después en el partido, si bien se disfruta, pero pasa mucho más rápido. Pero los momentos previos son los que se disfrutan por el tema de las bromas, los amigos, las amistades, la gente, el entorno. Todo lo que genera un partido clásico lo vive todo el barrio, toda la gente, todo tu entorno familiar y amical. Y eso es lo que hace que a uno lo motive, en mi sentido, es mucho más, ¿no? Bueno, tú eres identificado con Alianza Lima, porque has tenido también campeón. Gustavo, un abrazo, un buen día todavía, porque son las 9 y 41 de la mañana. ¿Y cuál es tu análisis? Porque tú además eres entrenador, o sea, tienes un análisis diferente, como para decir y emitir una opinión de repente no tan pegado al haber tenido un pasado más en Alianza y no haber jugado en la U. Pero, ¿cómo analizas tú el clásico? O sea, ¿ves un favorito o no hay un favorito el día de hoy? No, no es un eslogan ni nada por el estilo, pero siempre uno sabe muy bien que en un clásico es un partido totalmente diferente, ¿no? Es diferente y impredecible, impredecible, digo, porque los antecedentes más recientes de los dos equipos en ese momento no tienen nada que ver, ¿no? Uno sí puede comentar por la previa cómo son los equipos, ¿no? Cómo llegan uno y otro. Pero después sabemos muy bien que en ese partido es todo parejo y es muy difícil decir a quién le puede ir bien y a quién no. Y más en este caso, yo los dos creo que los dos equipos tienen muy buenos planteles, ¿no? Muy buenos planteles. Creo que cualquiera puede ganar. Lo único que no me gustaría ahora como aficionado, si lo miro como aficionado, es que empaten, ¿no? Es lo que menos quisiera, ¿no? Pero, bueno, sabemos que estar ahí el empate no te perjudica tanto y evidentemente a veces antes de perder es preferible empatar, pero yo creo que es muy parejo este partido. Los dos tienen sus armas, los dos tienen grandes planteles, también dominican los dos planteles y, bueno, es impredecible decirlo, ¿no? Más de 500 personas conectadas, 220 likes y la gente sigue bajando su like en el canal YouTube y, por supuesto, un abrazo a la gente que nos sintoniza en todo el país. Gustavo, ¿cómo ves a los arqueros desde tu perspectiva? Porque, por ejemplo, nosotros escogíamos en el uno por uno y nos quedamos con gritos, pero tú cómo ves... Por su actualidad. Por la actualidad. ¿Cómo ves el tema del arco? Sí, bueno, creo que también es parejo, es bastante parejo, pero yo también me quedo con gritos. Me parece que es un arquero de mucha presencia y es un arquero mucho más obvio, ¿no? Pero es muy parejo, muy similar. Creo que muy similar. Creo que sí, el presente es un poco mejor el de gritos. Yo lo conozco a gritos de Uruguay, no solamente lo conozco a gritos, porque yo el año pasado la campaña de miércola seguí muy de cerca. Empezó con algunas dudas en sus primeros partidos, más que nada en la salida. Es verdad. En la salida del arco, pero creo que se fue afianzando y creo que hoy por hoy es un arquero típico de equipo grande donde se requiere de estar siempre, ¿no? Ya, pero yo ahí sí tengo un tema que tú lo has puntualizado bien y conoces más que yo en el tema del arco. Tú has sido arquero y has sido incluso preparador arquero de selección paraguayo, o sea, en un nivel distinto, ¿no? Yo lo que sí siento en Brito es que es un arquero mucho más clásico, ¿no? Pero es un arquero más bajo los tres palos. Sí, le cuesta salir a cortar y la otra, el otro día en el achique también se demoró un poquito en salir a achicar. En el caso de Campos lo veo un arquero con mejor salida y además más agresivo en el tema de ir a la chique al mano a mano. Igual. El tema no arrojó bien. Para mí sigue siendo Brito porque hoy creo que no es su mejor nivel de Campos. ¿En Trujillo? Tú que has estado en Alianza, Campos ha sido figura, por ejemplo, en el campeonato de Bustos, yo recuerdo la final. ¿Qué crees que le ha pasado a Ángelo? ¿Ha influido mucho sus temas personales? Algo porque no está en el nivel de hace dos o tres años. Sí, yo, sí. Bueno, a mí siempre me gustó a Ángelo Campos porque me parece muy buen arquero. Sí. La parte que yo no me identifico que no me gusta es todo lo histriónico que ha sido en todo este tiempo, lo de la bandera cuando entró en el mental, toda esa parte yo no la comparto y después, bueno, si ustedes saben bien cómo he sido yo con arquero, si me ha caracterizado algo es la seriedad, el respeto, la sobriedad y eso a veces te saca un poco de tu rendimiento, creo yo, ¿no? Creo que esa parte a veces de ser más hincha que el propio hincha te saca un poco de tu objetivo, de tu seriedad para poder desempeñarte, ¿no? Creo que ahí puede ser un poco el tema de la falla de él en ese sentido porque después creo que tiene todas las condiciones y se ha andado muy bien también aparte se ha sostenido en el equipo de la radio de Alianza durante un buen tiempo y es importante, ¿no? Ahora, los dos equipos tienen jugadores que se han sumado recién, bueno, en el caso de Costa para el arranque del clausura que de hecho ha jugado en Alianza Lima y creo que Gustavo lo dirigió, ¿ah? Si no tengo mala memoria me parece que lo dirige hay un momento que Gustavo toma Alianza o sea, puede hablar de él en 2015. Y el otro es Kevin Quevedo entonces Gustavo te pregunto primero por Costa ya que lo dirigiste ¿puede influir, motiva a jugar contra tu ex equipo o crees que simplemente es un partido más para él? No, no va a ser un partido más para él estoy seguro que no va a ser un partido más para él porque porque hay un antecedente previo que todo eso pesa en el futbolista hay que ver la personalidad de David con cómo lo encarra todo esto yo creo que lo puede encarar bien es un muy buen profesional sino muy buena persona pero esperemos que en ese momento se enfoque exclusivamente en el partido y no le afecte el hecho de haber salido aparte fue algo muy reciente de haber salido de equipo rival y ojalá que no le afecte por el bien verlo pero eso depende mucho de la personalidad del futbolista yo lo tuve el año que estuve en Alianza el año 2015 lo tuve en otro momento él no ha tenido un buen año en Alianza ahora es la última etapa eso te puede afectar para lo que sigue pero siempre va a recaer en la personalidad del jugador va a depender mucho de la personalidad y cómo lo encarra él ahí quería apuntarte yo voy a hacer un análisis desde afuera yo no lo conozco alguna vez lo he entrevistado por hace muchos años no lo conozco tan de cerca Gabriel pero si tú me dices algo que yo observo en él y que me parece que a veces le gana la ansiedad eso es lo que yo siento o sea cuando no le ha ido bien no es porque se esconda de repente que el juego al contrario de repente la ansiedad hace que se apure en su toma de decisiones y cuando juega tranquilo como le pasó en Cristal en el 2018 y con la confianza ahí tú ves otro Costa pues el Costa que realmente la gente lo vio en su mejor nivel tú que lo conoces más ¿tú crees que de repente le pasa eso a veces? porque yo no siento que él se esconda yo más lo veo que es por el tema de que su ansiedad a veces lo traicione en la cancha sí, es verdad es verdad porque aparte siempre es todo muy dinámico hablando de la parte física y sí, claro puede ser si un poco él de repente se frustre cuando no le salen las cosas exacto y el tema de la ansiedad lo lleva a eso pero este es lógico que cuando a uno que salen las cosas las inseguridades empiezan a asomar ¿no? cuando no te salen cuando las cosas no están bien cuando está todo bien lógicamente juega con mucha confianza y evidentemente la tiene todo consigo pero en los momentos adversos es como se ve realmente la personalidad del futbolista Gabriel sí a veces tiene la ansiedad esa de poder resolver las cosas y a veces no le sale pero bueno esta es otra etapa de él también tiene que entender eso está en otra edad también tiene que ser inteligente para saber la toma de decisiones que va a hacer a esta altura de su carrera en la vida del tema futbolístico y que eso lo permita poder sostener un rendimiento que ha tenido a lo largo de toda su carrera porque Gabriel le ha tenido un rendimiento muy importante en todos los equipos que ha jugado salvo en esta última etapa de alianza donde le ha costado mucho más que en otros equipos que en otros momentos y bueno ahí va va a va a tratar un poco a ver cómo encara esto y aparte este partido es una prueba de juego imagínate entrar con el pie derecho en un clásico sería muy bueno para él a nivel personal para lo que sigue y si no sucede así sería sería muy muy latidario para él ahora Gustavo y Quevedo como porque a ver Quevedo y sale en lista con dos entrenamientos en alianza uno crees que puede ser el reemplazante ideal de Kevin Cerna sí puede ser yo creo que tiene muchas condiciones yo creo que tiene muchas condiciones y algo a favor de Cerna creo que tiene más gol que Cerna creo que Cerna es un muy buen futbolista pero en relación a lo que es un extremo porque él digamos que tuvo Jornio Carrilero es un extremo es un extremo que tiene pocos gols y gole a su carrera tiene muy pocos goles yo la traje que estaba haciendo la comparación y creo que Quevedo tiene casi el doble casi el doble de goles que 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 va a ser un equipo donde ya lo conoce nada es conocido para él llegar a un equipo como Alianza tuvo ya una historia anterior es que Quevedo ha sido nueve en la U cuando estaba en menores yo lo he visto de nueve a Kevin Quevedo después lo cambiaron de extremo cuando llega Alianza si uno lo ve en primera lo ha visto de o de segundo delantero lo ha visto de extremo pero a Quevedo cuando era joven cuando era chibolito en la U en la reserva yo me recuerdo haberlo visto de nueve a a Kevin Quevedo y creo que viene de la academia Tito Chumpitás volviendo a a jugadores que pueden ser trascendentales en este clásico y haciendo comparaciones estaba acá con el flaco grande un poco comparando si juega porque en Trujillo jugó de interior izquierdo el otro día en Matute jugó de ancla de medio central pero si vuelve a jugar de medio central para mí los dos jugadores muy influyentes en el juego son Ureña en la U y Sebastián Rodríguez que tú lo conoces también es uruguayo en Alianza Lima ¿qué opinión tienes de ambos? que son de repente de los jugadores que son los motores de su equipo o sea la pelota pasa más por ellos Sí, claro yo creo que Ureña tiene un poquito más de marca diría que que Sebastián Rodríguez pero los dos son muy buenos jugadores a mí me gustaría tener a los dos creo que se da el complemento ideal me parece pero bueno Ureña es el típico jugador de los clásicos porque el fútbol que tiene le suma también el hecho de mucho compromiso mucha actitud creo que encajó muy bien en el universitario de deportes y el caso de Sebastián Rodríguez es una salida limpia netamente la salida limpia desde ahí del fondo la tiene porque tiene mucha capacidad técnica tiene mucha visión tiene muy buena toma de decisiones son dos muy buenos jugadores que bueno el que esté en su día evidentemente va a marcar una diferencia porque decir que uno es más que otro es un poco difícil si te puntualizo el tema de las características que creo que Ureña se caracteriza un poco más por el tema del derroche de energía la garra tiene mucha actitud Gustavo tenemos más de 550 personas conectadas en el YouTube por supuesto la gente escuchándonos en todo el país 245 likes que la gente siga dejando su like te voy a proponer un ping pong rapidito que era lo que hicimos con Vicente en el arranque del programa que era armamos el 11 de los 12 equipos tú como entrenador si te digo o sea tienes que escoger uno u otro para armar tu equipo a ver si nos ayudas porque acá tenemos coordinado tenemos un 11 medio armado a ver si coincidimos Britos o Campos Britos Corso o Noriega Corso Zambrano o Riveros Zambrano Garcés o Di Benedetto Di Benedetto ahí le salió a los uruguayos ahí marcó la diferencia ahí le sacó a los uruguayos ahí marcó la diferencia él dijo a Di Benedetto Ureña o Arregui Ureña eso es para que estén los dos eso es para que estén los dos para que esté Sebastián porque tratamos de acomodar un poquito la cosa Rodríguez o Concha la estoy jugando para que veas yo sé que tú te la juegas yo sé que tú te la juegas y a veces te han traído problemas a veces jugarte en algún opinión también Ureña Concha o Rodríguez Rodríguez o Jairo no Rodríguez Freites o Cabarillas Freites Polo o bueno Polo Polo o Sanelato Polo Flores o Waterman no te ha faltado espérese Flores o Waterman Flores Barcos o Valera Barcos y acá es el de la polémica porque este acá es el que hemos coincidido el dijo de Beneto después de todo hemos coincidido en este es el que nosotros salvamos la polémica Pérez Guedes o Catriel Cabellos ahí me va a entrar un poquito de corazón porque a Catriel lo quiero muchísimo y aparte lo tuve en la Sub-20 y se la capaz que me quedo con Catriel ahí de Flanco Grata se quedó picón cuando yo dije eso porque para mí Cabello es un chico con mucho futuro y Gustavo lo conoce Gustavo lo tuvo en la Sub-20 aparte lo quiero mucho como persona también es un chico bárbaro un chico noble trabajador humilde por eso ahí entró a tallar la razón la puse también lógicamente que la puse pero puse un poco de corazón también más porque a pesar del poco tiempo que lo tuve le agarré un gran cariño por esa humildad que tiene para poder desenvolverse en el campo para poder cumplir una tarea que uno le manda no es fácil encontrar un jugador que te obedece todo lo que uno le dice y él es uno de ellos así repito así repito el hombre se la juega y a veces le ha costado jugársela una de sus opiniones porque a veces hay gente que lo puede tomar a mal pero yo creo que ha estado muy claro hoy Gustavo y lo felicito en el análisis Cabellos yo dije hace hace algunos meses Cabellos y Cabrera si hubiera una política deportiva que no existe en la federación eso no es culpa de Fosati directamente sino del presidente de la federación tú has tenido a estos chicos en la Sub-20 le hubieras incluido una lista de 26 a Cabellos y a Kenji Cabrera que eran vamos a decir lo mejorcito que tuvo la Sub-20 de hace no sé pues un año y medio para que tengan esa posibilidad de iniciar un proceso en mayores o sea más allá que de repente no jugaban ¿era una idea de incluirlos en una lista de Copa América por ejemplo? sí claro podría ser sí porque bueno es difícil a veces a veces es un poco atrevido opinar de afuera y más cuando habla de otro entrenador pero no he descabellado esa idea porque son los chicos que creo que tienen muy buen futuro y más allá de que vos tengas una base ya en el equipo en la selección hablando de la selección que tengas una base que lleve los jugadores de experiencia y todo no está mal de que estés mirando también un poquito aunque sea un poquito no mucho pero un poquito el futuro de lo que pueda ser la selección y que jugadores podrías incluir en un breve plazo en un corto plazo creo el 25-26 creo que perfectamente pueden estar en cualquier momento de la selección porque son dos chicos que tienen presente primero porque hay que decir ahora tienen presente pero tienen mucho más futuro todavía bueno perfecto Gustavo te mandamos un abrazo enorme éxito siempre un placer conversar contigo bueno muchas gracias a ustedes un abrazo grande que te va a hacer muy bien muy buena persona Gustavo buena nota buena nota y más allá de la profesional una gran persona y da su opinión directa o sea se la juega no 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 a ver no es generar polémica sino es directo y da lo que él piensa dice lo que piensa algunos se acomodan por tema de querer chamba no no les diga no les diga no dicen lo que piensan a veces